3, 2, 1, Loco Loco, tengo claro que te puedo y que te voy a demostrar como una pieza de lego Tú que eres el mito por la mitología igual que el sexo Mucho mejor si es griego, así que cállate y te lo ahorras Que vengo a tu parque, te partes si quieres con la forra Loco que estamos en Hogwarts Entonces porque hay un troll de la mamorra Porque hay un troll de la mamorra Porque tengo delante a alguien haciendo un tlaga babosas Eres una mierda y te pones muy nerviosa Eso no es una barba, eso es nebulosa En serio, tú me vas a ganar retrasado Tú no sabes quién soy yo, hermano, soy el puto amo ¿Cómo vais a llevar a la nacional a este puto retrasado? El dicho dice que lo barato siempre sale caro Pero qué dices si te enseño mi doctrina Estamos en el parque pero te parto en la tarima Que me hablas loco, estamos en la tercera mundial Y tu cara es un experimento para probar las minas Sabes esto es una noria Porque sabes que para mí tan solo eres escoria Y tú estás partido por cacho Ellos chachos te desmontan junto a las cartas de sopia Están diciendo que sopia escoria Y tú tienes cara de ser escor y llamarte gloria Así que qué me estás contando, tú no tienes novia Es más inexistente que una falsa trayectoria Así que cállate, diga más nada Tú no me cuentas nada Por eso rapeando yo te reviento El problema es que muchas veces los contactos hacen mucho más que rapear con talento ¿En serio esa mierda te representa? Escribiéndome una buena letra Lo que no te voy a hacer es pobre Batallar conmigo a contestaciones es el sabiagón Sin recibir más que bambúmes Si le he ganado, tu compañero llora Loco queda un crío, dora la exploradora Raro loco que le he ganado al pobre Y tú estás tan gordo que tu madre te pega con la escoba Mi madre me pega con la foba Pero tu madre por las cosas adoras por la droga Entonces, ¿qué me pasa? Toda Tienes menos luces que compras droga en el Mercadona No, no, no me lo creo Pareces un crío en un patio del recreo Tu madre es mi gente de droga Tanta coca que ha salido por neos ¿Te gustan las rimas de padres deficientes? Pues atentos a la que te contesto porque yo soy más fuerte Ojalá tu puto padre sea insecticida en el rabo Para que te mueras cuando abuse de ti sexualmente Bueno, ¿qué le haces por placer? Un aplauso loco, te llevo a Lucifer Ojalá el 31 de octubre te levante Te coja con guantes y te lleve con el Te lleve con el concalento Porque en la casa de hermano tú no eres una amenaza El día que mi padre se levante de la tumba Estará muerto pero le daré calabazas Última Le darás calabazas Como toda la piba en un entorno de tu casa Eres tan gordo que abraza prototipos, logotipos Que se ven de masa ¡Eso! ¡Ven, señores! ¡Ven, señores! ¡Jurado! Tenemos dos réplicas, vale, en esta ronda también Primer finalista de la clasificatoria de la Tri Fighters A mi derecha, a Trul, a mi izquierda mito Jurado en 3, 2, 1 ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Ven, señores! ¡Ven, señores! ¡3, 2, 1 ¡Tiempo! ¡Ello, loco! Espera que te parta Que vas de muy chulito Y de que eres un pacarra Te ves tus dientes y eres una cabra Y tu trabajo te usa pa' masticar esta perra Sería muy buena si no hubiera sido una trabada Si la hubieras contestado hubiera quedado más guapa ¿Quién está cortando? Yo contigo cometo un crimen La barba de pincreca y el pelo de anestines ¡Loco, qué buena! Vaya marrafada Pero ahora mismo te la dejo hinchada ¡Loco, qué pasa! Es un crimen Ahí sabes que el crimen La crónica de una muerte anunciada Muy bien, hermano Pero no te hagas tanto bien Así que rapeando Yo sí que tengo talento Habla de entrar Algo en el sedento Yo te voy a trabar contento La daga del tiempo Me va a trabar la daga del tiempo Por ver si vuelvo del pasado Pero quiero más viejo Va a tener esa experiencia Y darme consejos a través de un espejo A través de un espejo Cuando aceptes tu imagen En la que das en un reflejo Eres una mierda Y eres tan malo Que te podría torturar Metiéndote una casa de un espejo Tú lo que no entiendes Es que yo soy un vampiro Y no me devuelves Los brasilejos Tú te has quedado perplejo Y en la tecnología Un piloto Solesto Tú eres un mentiroso, hermano Por eso rapeando, hermano Yo tengo mensaje Que cree que eres muy bueno Pero no tienes relleno en el mensaje Está con tu punto Me dejando ruido, chavales Volvamos a todos los chavales Alguien en esta trulla De interlamiento En tres, dos, uno Replica de nuevo Te ganamos En tres, dos, uno El tiempo, te comparas conmigo, te supero en cada ingenio Y ganarte para mí no tiene ningún ingenio Tienes la voz, hacerlo con este ingenio De la llama interior puedo provocar un incendio A lo que te ha de acabar porque había una fiesta de disfraces Pero soy aquí el que te hace el traste De mucho cuidado, lo mejor es el mensaje Pero en Toledo con el acero te corta mejor la carne En Toledo te puede mandar el rey Porque yo soy el mejor a la hora de hacer pincel Te contesto y te remato, cacho de veis La fiesta de disfraces pasa que no vas a dejarla en fake Tú estarás pasado de moda como una sequice Loco, si quieres ahora espera la sequice ¿Me vas a hablar ahora del rey? Te disparaste a la fe si te hiciste tu menquice Es de una jefe, pero en realidad no te saco la cara Porque a mí me llaman múltiple Entonces que me cuentas tregua, tú no haces un eclipse Porque tu nivel es mengua Mi nivel es lo mengua Cuando ayudan los lobos, se hace la tregua Loco, no pienses que te desmembla Ha venido de musa y te deja de piedra Te dejas de piedra Pero la diferencia es que yo soy musa Y te gano, soy Nigeria ¿Lo has entendido? Eres una puta mierda Eso no es una trabada Eso es quizás trabalenguas Loco, pero te podrías ganar con el plantel Nomás que estés tan gordo Te has comido todo el pastel Claro, loco, que tú eres, mané Pero esto te dé el partido como cante Jurado, primer finalista de la clasificatoria de la Summer Street Fighter A mi derecha, Krul A mi izquierda, a mí Te he repetido esto ya 500 veces Jurado, 3, 2, 1 Ruido para Mito y para Krul